Música Ha pasado el tiempo ese que tú me dejaste Perdido en las tinieblas Llorando por tu ausencia Por tu culpa estuve a punto de perder la vida De esta corte mis venas Porque no comprendía Como tú pudiste abandonarme Si yo te daba siempre lo mejor de mí Y ahora tú te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor por ti, por ti Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero ni hablar contigo Yo ya no quiero ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame, discúlpame Por tu culpa estuve a punto de perder la vida Esta corte mis venas Porque no comprendía Como tú pudiste abandonarme Si yo te daba siempre lo mejor de mí Y ahora tú, tú te atreves a buscarme Cuando ya no me queda amor por ti Ni eso por ti Discúlpame, discúlpame Yo ya no quiero ni hablar contigo Yo ya no quiero ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame Toma de nuevo tu camino Olvídate de que yo existo Y nunca vuelvas por favor Discúlpame, discúlpame Que ya no quiero ni hablar contigo Yo ya no quiero ser tu amigo Y mucho menos tu amor Discúlpame, discúlpame, discúlpame ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!